Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches donde usted se encuentra, este Luis Alberto Jubel, junto con José Vialobos, trayéndole notas teológicas y en este episodio estamos trayéndole un tema que habíamos hablado desde hace tiempo que lo vamos a traer, que tiene que ver con el molinismo. Ahora vamos a hablar del molinismo y lo vamos a estar basando en dos libros, aquí los tengo, vamos a estar basando de este libro en el cual William Lane Craig tiene un capítulo donde él defiende el molinismo o el conocimiento medio y también tenemos, José va a estar hablando acerca de este otro libro también escrito por William Lane Craig, The Only Wise God o El Único Dios Sabio. Así que vamos a estar hablando de esto y es un tema de que venimos, venimos viéndolo desde el año pasado, José, o sea, pensando así como el aniquilacionismo, yo estaba hablando antes de diciembre y este es un tema de que muchos hermanos en últimos días han tomado como tema de batalla. El problema es este que cuando personas agarran un tema y dicen que ese es el tema por el cual se requiere para que toda la gente entienda la Biblia, ahí tienen un problema con Jesús o no, José? Sí, porque el autor de los hebreos y el mismo Cristo nos dice que todas las escrituras, la ley y los profetas hablan de él y revelan y revelan el plan de Dios por medio de Cristo. Yo quisiera comenzar ya de una sola vez con el libro de Craig y en la página 120 del Divine for Knowledge o del conocimiento futuro, divino, el conocimiento divino futuro dice entre lo que puede ser, lo que será, está lo que debería ser. Entonces, eso es como él define el conocimiento medio o el molinismo. Una vez más lo digo, entre lo que puede ser, lo que será y está lo que debería ser. Y a veces que lo que debería ser necesariamente no pasa, no es, digamos, alguien que estudia, digamos, en el caso mío, yo debería ser un pastor tiempo completo, pero qué es lo que estoy haciendo? Trabajando en una cosa donde se guardan carne para estar congelada. Entonces, lo que puede ser es que yo puedo ser pastor, lo que será, voy a ser pastor, pero lo que debería es que tuviera que ser pastor, pues no lo soy. Entonces, traigamos todo esto así se puede aplicar a la vida, pero el conocimiento medio es algo que ya la vez pasada dijimos de dónde viene, de Molina, de Luis Molina, un tocayo mío, español, y eso es de los 1600 para adelante. Y al final del capítulo, que no lo vamos a ver esta vez, pero al final del capítulo, William Lane Craig dice de que este este punto del molinismo o del conocimiento medio es el que nos va a hacer adorar a Dios. Qué pensás, José? Guau, sí, este, parece ser que cuando nosotros nos encontramos una nueva teoría, y en este, y voy a hacer una pausa aquí porque el doctor Craig le llama a veces al molinismo, le llama teoría, y a veces le llama doctrina. No sabré, no sabré, no sabré qué decir al respecto. Parece que es más teoría que una doctrina en mi, en mi, en mi, en mi pensamiento, pero sí, cuando uno se encuentra con una, con una nueva teoría, uno pues está muy, muy, este, muy alegre y le quiere, le quiere, quiere poner toda, toda la, la credibilidad, todo el crédito a esa teoría, ¿no? Para, para, para poder, este, avanzar ese, ese pensamiento. Sí, y, 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 y esta gente usa un nuevo lenguaje, un lenguaje filosófico, y a veces mucha gente cree que es un lenguaje muy complicado y muy sofisticado. Esto lo que pasa que yo estuve haciendo uno, unos, ¿cómo se llama?, unos audios esta semana acerca de cómo personas al saber ciertos lenguajes para hablar acerca del Jesús histórico, por ejemplo, o de la Biblia, lo dicen y lo repiten y quieras o no lo que terminan haciendo es prácticamente negando su fe o que ellos quieren sonar más sofisticados más modernos pero en realidad las consecuencias o las consecuencias de lo que están diciendo es prácticamente estar rechazando lo que dice la Biblia y me gustaría comenzar así como él comienza del principio dice, usa la palabra contrafactuales y que son que es un contrafactual y esto es prácticamente fundamental para el molinismo esta palabra es fundamental para el molinismo porque es lo que más ocupa y ocupa y Craig lo ocupa cada rato contrafactuales son declaraciones condicionales en el modo subjuntivo, subjantivo el ejemplo dado es si yo fuera rico me compraría un Mercedes pero si yo fuera, o sea que es algo que pudiera pasar y eso lo dice en la página 120 pero vamos a ver de dónde viene esta palabra contrafactual Jeremy Black y Donald McRaid en su libro del 2007 Starting History en la página 125 dan una definición que es mejor para nuestro entendimiento dice, es la mera raíz en la mera raíz es la idea de lo que no pasó o lo que pudo pasar para entender lo que pasó una vez más lo voy a leer ¿qué es esto del molinismo? ¿qué es esto de la de un contrafactual? mejor dicho en la mera raíz es la idea de lo que no pasó o lo que pudo pasar para entender lo que pasó entonces un ejemplo que siempre tengo yo en la mente José es de que yo estoy viendo la serie en Amazon.com que ojalá que al darle al darle publicidad me den un poco de de dinero estoy viendo The Men in the High Castle y The Men in the High Castle se trata de que los alemanes ganaron la guerra junto con los japoneses y una y la mitad de Estados Unidos es parte del Reich mientras que los 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 estados pacíficos todos los que están en el pacífico y aún hasta Colorado son parte de de Japón y en medio queda Estados Unidos o sea lo único que ha quedado Estados Unidos está lo de en medio y aún ellos son bien dominados por tanto por los japoneses como como los nazis entonces para entender que Estados Unidos ganó la guerra contra tanto contra la alemana nazi como contra Japón tenemos entonces la idea de lo que no pasó que que no ganaron los nazis y lo que pudo pasar que hubieran ganado los nazis para entender lo que pasó que ganó Estados Unidos y se vuelve en una cosa que últimamente últimamente después de la segunda guerra mundial mucha gente le gusta pensar que hubiera pasado si hubieran ganado los japoneses que hubiera pasado si hubieran ganado esto que hubiera pasado si Inglaterra se hubiera ido junto con los nazis entonces esto esto es es algo como como una epidemia bueno en fin Martin Arnold en su artículo en el New York Times publicado en diciembre en diciembre 21 del 2000 making books the what ifs the fascinates los what ifs los que hubiera pasado que los fascina define define este método de ver la historia como historia alternativa historia especulativa o historia hipotética entonces esto del molinismo tiene su su equivalente en el mundo secular también en el mundo secular podemos ver que hubiera pasado si esto no hubiera pasado que si esto que si estos estos contrafactuales o estas otras 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 contingencias que si la contingencia hubiera sido de que de que los alemanes volviendo al al ejemplo en vez de haber descubrido la B-2 es el cohete hubieran también descubierto la la bomba atómica y lo hubieran mandado a Inglaterra lo hubieran mandado a Rusia lo hubieran mandado a Estados Unidos todo eso existe en este el menos de high caso y demuestran que les cae la bomba atómica a Washington DC entonces que llevó a eso y ahí y en el men in the high caso men in the high caso ahí exploran porque es que llegaron a eso porque o sea que y me ha gustado mucho porque porque estoy estudiando el molinismo y esto va conforme molinismo porque eso dice es una historia alternativa historia especulativa o historia hipotética pero no existe todo esto bueno muchos trataron de incorporar este método de ver la historia en el siglo XIX pero fue en la segunda parte del siglo XX que este método tomó fuerza específicamente con el libro por el historiador de economía Robert Fogel publicado en 1964 titulado Railroad in America Economic Growth Aces O sea ferrocarriles y la economía americana en el crecimiento de la economía americana ensayos en la historia de economía donde él pregunta que hubiera sucedido ocurrido si la economía de Estados Unidos no hubiera desarrollado su estructura de ferrocarriles y una cosa que sabemos bien no sé José cuánto has leído la historia de la guerra civil ahí en Estados Unidos pero una de las cosas que le ayudó a Abraham Lincoln a ganar la guerra fue que ellos podían transportar los soldados y todo lo que tenían que transportar al frente mientras que los porque el norte estaba lleno de ferrocarril mientras que el sur se tardaba mucho en llegar llevar los soldados y el equipo para pelear entonces esto como lo acabo de leer como el molinismo como nosotros sabemos después de la segunda guerra mundial es que la gente empieza a interesarse en este modo de pensar no solamente en teología sino que también en el mundo secular y específicamente en los ferrocarriles de ahí a donde salió todo esto de ahí a donde tomó eso dice más reciente en 1991 la publicación del libro Posible Worlds Posibility and Understanding in History in the Social Sciences o sea mundos posibles posibilidades y entendimiento de historia en las ciencias sociales por el sociologista de Cambridge Jeffrey Hawthorne que inspiró la obra por muchos historiadores en 1997 Virtual History Alternatives and Counterfactuals en 1997 se publicó este libro Historia Virtual Alternativas y Counterfactuales editado por Neil Ferguson que es un conocido historiador inglés en estos la queja es contra teorías deterministas de la historia como el marxismo dentro de la academia histórica esta posición es aún muy nueva por darle una propia para darle una propia crítica a su metodología pero el problema más grande de este método es su tendencia a la especulación entre los críticos está muy el muy respetado Richard J. Evans de Cambridge dado que la creencia del conocimiento medio viene meramente del jesuita Luis Molina podemos ver que ciertos conceptos no alcanzaron a la academia secular sino hasta siglos después de su muerte que fue entre 1535 y 1600 ciencia media o conocimiento medio fue una invención de Molina para poder reconciliar su posición influenciada por el humanismo de su día que enfatizaba que el libre albedrío con la posición que enfatizaba el libre albedrío con la posición agustiana de la prestación o sea mejor dicho las ponía en contra dentro del catolicismo no existía un consenso sobre esta nueva doctrina y no tomó fuerza dentro de ello pero los protestantes parecen haber abrazado el molinismo más que más que todo aquellos que rechazaban el calvinismo que apoya más que todo aquellos que rechazaron el calvinismo que apoya el determinismo que también determinismo que Winnie Lecraig le llama fatalismo apoya el determinismo que también aquellos que siguen una línea más cerca de San Agustín como en el caso del luteranismo y muchos otros protestantes kirk mcgregor una 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 baptista ha escrito el primer libro completo de molina luis molina the life and theology of the founder of middle knowledge pon sordeman 2015 y esta y esta es la la introducción que les quería dar porque muchos piensan que Winnie Lecraig fue uno de los que ha resurgido o ha resucitado esta cuestión de la ciencia media y no esto está presente en la política en la economía pero es un juego prácticamente para ellos cuando yo leí un artículo de esto esa es la crítica que es un juego o sea es un what if que si y para más fregar José yo no sé si has visto eso en el Facebook hay un programa siempre que sacan de 5 minutos que se llama what if que si la tierra fuera cuadrada que si que si la luna le mandáramos un misil y la explotáramos que pasara que pasara si si estuviéramos como en Marte la gravedad o sea what if el what if el what if eso es algo que viene después de la segunda guerra mundial nos encanta eso y viene el molinismo como nadie indagaba de esas cosas nadie nadie le importaba pero después de la segunda guerra mundial similar a la nueva perspectiva de Pablo quizás porque eso es lo que pasa con la nueva perspectiva de Pablo pero la nueva perspectiva de Pablo pasó porque se encontraron los rojos del mar muerto en el caso del molinismo fue porque ganamos los occidentales la guerra o sea los los nazis y los japoneses el axis perdió y la gente le gustó entonces desde ahí especular que hubiera pasado el mundo que pensamos o sea de todo esto que te acabo de decir porque no te había dicho que iba a decir de esto si es parece que si hubo un tiempo que que el libro albedrío como que no 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 estaba en no estaba de moda porque la mayoría de la mayoría del mundo era cristiano ¿me entiendes? y por lo tanto pues ellos creían fuerte tenían un fuerte una fuerte o creencia en 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 la providencia de Dios es decir Dios tiene control sobre todo pero debemos recordar regresemos un poquito más al pasado y vamos a mencionar de que el el problema este este tema viene de del problema que se 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 desata de el libro albedrío con el determinismo y ha sido y ha sido un problema filosófico por muchos años ¿me entiendes? mucha mucha gente mucha gente tiene la creencia de que nosotros podemos hacer podemos escoger este sin sin que nos obligue ¿no? pero mencionando mencionando un poquito a Lutero en su en su obra Esclavitud parece que se llama en español se llama Esclavitud de la Voluntad él dice de que de que solo hay hay dos opciones o o tú eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado no hay no hay nada entre medio y esa es una de las contribuciones que que Martín Lutero hizo en este en ese debate cuando él estaba contestando a Erasmo ¿me entiendes? pero sí parece que parece que en la manera que vemos este debate Luis de Libre Albedrío es es que vemos nosotros es como dice alguien es la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos ¿me entiendes? nos nos sentimos contentos y orgullosos cuando cuando tomamos las decisiones correctas y cuando la regamos nos sentimos bien culpables ¿me entiendes? entonces ese este este asunto del determinismo y el Libre Albedrío es un problema que hemos tenido desde hace mucho tiempo o sea los los filósofos de Grecia han hablado de eso en parece que fue en la obra de las guerras de Troya cuando Agamemnon le echa la culpa a los dioses por haber por haber cometido atrocidades él prácticamente dijo dijo de que bueno yo no tengo la culpa porque los dioses me los dioses me me obligaron a hacer y si recordamos la película la guerra de los titanes cuando nosotros somos niños la primera la primera de los 80 ahí se y o aquellos que han visto Hércules la película animada se ve como 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 ponen los dioses como en una cosa de ajedrez pero ponen que van a pelear unos con el otro entonces ese es el modo de pensar de los griegos ahora también entre el judaísmo del segundo templo también había esa 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 posición digamos los 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 que estaban en Qumran eran fatalistas total mientras que los saduceos ellos eran libre albedrío total también o sea que había y entre ellos había el como se llama los fariseos que por eso que encontramos que Pablo a veces se ve como que si fuera determinista y a veces se ve como que se fuera que él que cuando le dice cuidad vuestra salvación con temor y temblor pero a veces Pedro dice que nuestra salvación está en los cielos está donde no donde no está la polía entonces existe esa esa ambigüedad dentro de la Biblia dentro de ellos que ellos no tenían ningún problema de vivir con ella mientras que nosotros si el calvinismo el calvinismo detesta esa ambigüedad y por lo visto también personajes como William Lane Craig también detesta esa ambigüedad ellos tienen que tener una certidumbre una certidumbre de cómo Dios trabaja y el problema es este que cuando ya tenemos una certidumbre de cómo Dios trabaja entonces nosotros como criaturas ya entendimos a Dios y por lo tanto Dios deja de ser Dios así de fácil entonces no vamos a no vamos a pretender de que de que digamos los calvinistas los calvinistas ya le pusieron punto y aparte al asunto y tampoco vamos a pretender de que William Lane Craig con su molinismo ya vino a arreglar todo 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 este debate no este debate va a seguir aun cuando William Lane Craig ya no esté aun cuando nosotros no estemos porque es un es un tema que que siempre va a crear me entiendes batallas intelectuales entonces no vamos a no vamos a pretender de que William Lane Craig ya le ya vino como 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 Alexander el Magno verdad a romper a romper el 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 nudo y ya pues ya vino él a poner todas las cosas en su lugar no nada ni por cerca ni por cerca yo pienso de que Craig lo que trae más es un poquito más de confusión al cristianismo con con el la ciencia media claro yo también creo eso y y voy a leer lo que en la página 120 lo que dice según Craig los teólogos estaban de acuerdo que Dios tenía conocimiento de los de los contrafactuales por su omnisciencia el problema es esto que como he dicho el tema de contrafactuales apenas sale en los mil esa palabra apenas el este hombre que que este hombre la acuñó como se llama este hombre el 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 de los ferrocarriles él fue el que acuñó esa el el Robert Fogel él en 1964 acuñó ese ese término para él poder explicar cómo es que llegaron cómo cómo es que los ferrocarriles ayudaron al al a que la economía de Estados Unidos creciera entonces decir que los teólogos sabían de contrafactuales pues ese concepto no existía es como decir que Pitágoras sabía cogito ergusum ¿verdad? lo que dijo Pascal yo pienso por lo tanto existo o soy es decir algo así es 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 pretender que nuestra doctrina a menos que se haya que se pueda probar con textos y aquí vamos a ver después que el propio William Lane Craig dice de que no hay tanto que la la Biblia no tanto se puede encontrar el conocimiento medio pero él igual lo va a apoyar pero bueno digo aquí dice según Craig los teólogos estaban de acuerdo con Dios que Dios tenía conocimiento de los contrafactuales por su omnisencia un ejemplo de la edad es el que sabía lo que sucedería lo que pasaría si dejaba a los cananitas sin destruir en la página 120 en sí Dios ya tenía decidido decretado destruirlos Génesis 15 16 esto lo pongo yo y sabía lo que pasaría si los israelitas no lo destruían números 33 55 también a los israelitas se les advierte que pasaría si no hacen lo que lo caso si no le hacen caso a la ley de Euteronomio 28 29 o sea que Dios sabe que aquellos que no hacen la ley del señor que es cuál es la respuesta anatema 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 entonces Dios siempre sabe lo que va a pasar y y dice Craig va demostrando su contienda con el calvinismo cuando se cuando se refiere al ejemplo de los infralapsarios que creen que Dios decretó la muerte de Cristo en la cruz para remediar los efectos de la caída al pecado por lo tanto el decreto de Dios sobre la cruz viene después del decreto de la caída los supralapsarios por el otro lado alegan que el blanco primero para para la humanidad era la la redención a través de la cruz y por lo tanto Dios decreta la caída para salvar a la humanidad de algo acá el problema es cuando Dios sabía cuando Dios sabía lo que iba a pasar más bien la implementación acá el problema no es cuando Dios sabía lo que iba a pasar más bien la implementación de sus decretos y está hablando en la página 121 acerca de todo eso o sea que y ese es un problema porque el vinista que cuando Dios decretó lo que iba a pasar antes de la caída o después de la caída Dios sabía antes de antes lo que iba a pasar o después o prácticamente si Dios está está reaccionando de los hechos que están pasando aquí abajo oh miren estos se cayeron entonces voy a tener que hacer lo otro o Dios ya sabía yo ya sé que estos van a caer por lo tanto ya tengo ya decretado lo que va a pasar después eso es eso es una diferencia entre calvinistas o sea que y a mí me da risa porque hay iglesias infra y hay iglesias supra de los calvinistas y uno y el otro se echan al infierno entonces estas son las cosas que muchos de nuestros oídores latinoamericanos no toman en cuenta que creen que el calvinismo es un solo fuerte no el calvinismo tiene bastantes fuertes entonces William Lane Craig toma toma esto como un ejemplo de que de cuándo es que Dios conoce las cosas antes que pasen o después que pasen no sé dice dice Bill Craig que el conocimiento o la ciencia media bueno los tres momentos en el conocimiento de Dios en lo que se dice el conocimiento natural de Dios la ciencia media y este y el conocimiento libre de Dios dice que dice que todo sucede todo sucede en lógicamente no no es en no es en tiempo ¿me entiendes? o sea no es de que una cosa pasa y después la otra y después la otra y después la otra sino que todo no no es no es en secuencia sino que él lo describe como algo que sucede pero lógicamente ¿me entiendes? la ciencia media lo que se requiere es Dios conoce Dios crea los mundos basado en su ciencia media y consiste en que él elige los mundos posibles ¿me entiendes? que él conoce ¿me entiendes? de los mundos posibles que él conoce y ese es el segundo momento entonces el primer momento como dijimos es el conocimiento natural el segundo momento es la ciencia media y el tercer momento es el conocimiento libre de Dios y ahí cuando ya crea el mundo que él escogió después de todo ver todas las opciones este es el mundo que voy a crear sí y la ciencia media una vez más es simplemente creer de que es de que pueden haber cosas que hay cosas que pueden suceder ¿me entiendes? sí me gustaría decir aquí dos cosas porque ya lo que vos vas ahí también dice Craig habla de otra disputa entre los teólogos después de la reforma un ejemplo es que Dios sabe todas las cosas incluyendo los posibles mundos que él que él crearía y dice dos clases de conocimiento ahorita lo que voy a decir de parte de Dios primero conocimiento natural es el conocimiento de lo que podría ser segundo conocimiento libre que es lo que Dios sabe de lo que será la cuestión es dónde poner el conocimiento de Dios de los de los contrafactuales o del conocimiento de Dios de lo que sería sería o lo que es la disputa entre los dominicos que hablamos la vez pasada y los señores jesuitas de Molina era en qué momento Dios decretó los contrafactuales si es si 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 antes de entrar a un mundo factible Dios por Dios tomó tomó la decisión de los contrafactuales cuando tomó la decisión de los contrafactuales o sea de los what if de que si esto antes o después y eso lo dice en la 121 y 122 o sea que que se empieza como como leí que todo esto de la ciencia media se empieza a decir cuándo fue esto cuándo fue lo otro cuándo y se y se y se toma se toma bastante tiempo en especular cuándo dónde por qué y y yo no veo a los evangelistas yo no veo a los a los a los a los escritores del otro testamento especulando sobre eso ellos simplemente están ya trabajando con lo que ha pasado en los evangelios y en la cruz y eso por eso esto esto es una cosa entretenida esta cosa nos va a entretener hablar hasta que si que si Pedro que si Pedro no lo hubiera negado si Pedro no lo hubiera negado no se hubiera cumplido la escritura o no se hubiera no se hubiera cumplido lo que Jesús profetizó acerca de él que le iba a negar tres veces entonces si estas profecías no se cumplían o estas dichos de Jesús no se cumplían entonces Jesús no es quien dice ser entonces yo no yo veo que que estos hermanos que le gusta especular o le gusta decir bueno que si esto pasara si esto no pasara piensan más allá pero en ese perdón en ese caso Luis si Bill si dice de que si hay si ese es el caso eso sería ilógico entonces entonces no 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 iría perdón perdón cuando se dice si 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 Pedro si Jesús dijo que Pedro lo iba a negar cuando el gallo cantara y Pedro no lo niega cuando el gallo cante entonces que Dios se equivoque en esos casos es imposible entonces eso lo deja claro Bill pero una vez más es de eso no se necesita ciencia ciencia media exacto no se no se necesita y por eso yo he dicho que la ciencia media es algo tan innecesario es lo que dijo Paul Helms cuando él tuvo el diálogo con William Lane Craig le dijo pues es que yo yo veo que esto es tan innecesario yo no lo veo yo no lo veo que es algo que yo puedo usar o que o que se usa en la biblia claro entiende y si este en ese caso en ese caso si él diría de que Dios no puede no Dios no puede ir en contra de la lógica en este caso pero entonces volvemos al punto entonces para que necesitamos la ciencia media si no se puede ir contra la lógica y es atacaría a quien Dios es y sigo yo aquí en la pero para el molinista esto esto toma lugar antes de la del decreto de crear esto implica que el ser humano en el caso de Pedro tiene agencia o como mejor se le conoce libre albedrío por lo tanto los contrafactuales están exentos del decreto de Dios y esto da libertad al ser humano a tener agencia eso lo dice en la página 122 dado que esta posición parece estar entre el conocimiento natural de Dios y el conocimiento libre se le llama conocimiento medio y ahí es donde dice el mirror knowledge o el conocimiento medio y eso está en la página 123 y hay un gráfico desgraciadamente quizás le voy a tener que tomar una foto cuando lo ponga en el blog y van a tener que verlo está el momento momento uno dice lo que vos estás diciendo José conocimiento natural Dios conoce el número de posibles mundos momento dos y hay bastantes rueditas la primera momento uno hay dos cuatro seis siete rueditas donde Dios conoce el número de mundos posibles momento dos que es la la ciencia media Dios conoce el número de mundos que se pueden hacer feasible y después viene el decreto divino y el momento tres el conocimiento libre de Dios Dios conoce el mundo que él crea o sea que hay muchos primero momento uno hay muchos mundos posibles y después el antiguo la antigua forma de ver esto es que se salta al momento tres que antes era el momento dos Dios conoce muchos mundos posibles y entonces crea el mundo que él quiere pero entonces William Lane Craig y el molinismo meten una cuña entre el uno y el dos y el dos y el dos se convierte en tres y dice el conocimiento medio es Dios conoce el número de mundos feasible esta es una palabrita que en inglés en inglés lo voy a buscar como se puede traducir mejor feasible que también da un entendimiento como posible como lo tradujer a vos José ficticio no a mí me sale como ficticio pero es posible que espérate feasible o se puede traducir como posible si por eso es que posible es posible pues feasible vamos a ver aquí feasible aquí también está haciendo lo mismo feasible eso es lo que tengo en la traducción feasible en español el inglés en español es como se llama alternativo factible practicable realizable feasible eso es lo que nos están diciendo equipo o sea que no son dos cosas en inglés esto es lo que pasa cuando ya en inglés yo creo que se hace en el libro este de William Lane Craig que lo han traducido por querigma yo creo que lo han de tener pero feasible y possible possible son posibles feasible son aquellos que se pueden crear aquellos mundos que son más posibles una cosa es posible o que se prestan que se prestan a crearse exacto y eso son y eso es el cambio que introdujo el el mirror knowledge o sea que de posible se fue a algo más que posible por eso es que el número de rueditas en el momento dos que es el conocimiento medio son menos porque porque se va cerrando ya más el número de mundos o sea que hay un mundo en el mundo posible puede ser de que Mateo Pedro o Lucas por ejemplo porque Lucas no estaba en los tiempos ahí con los Jesús pero por decir algo podían haber negado a Jesús en el momento medio puede haber sido Mateo y Pedro y en el y en el momento tres que es el conocimiento libre solo Pedro esa es la esa es la esa es la explicación porque va va haciendo el número de posibilidades menos 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 hasta llegar a la única posibilidad que Dios ya decretó creo que la palabra que andamos buscando Luis es viable viable feasible viable cuáles son los mundos los mundos posibles y cuáles son los mundos viables exacto feasible viables hay una diferencia entre dos cosas pero una vez más vamos haciendo la cosa más complicada de lo que necesitamos hacerla esa es mi pensar esa es mi pensar bueno de ahí William and Craig habla de 1 Samuel 28 6 y 10 y bueno 28 6 y 10 dice esto 1 Samuel 28 aquello que tiene la biblia yo no sé por qué me vi la quitar me vi la tenía raro se puso se puso aquí 28 Samuel 1 Samuel 28 28 parece que van 6 de Keila parece que es el 23 o es el 23 si parece 23 6 y 10 23 6 y 10 dice y se dio que cuando había Tari hijo de Himelec huyó a donde estaba David en Keila descendió con un efot en la mano cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila Saúl dijo Dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puertas y barras y convocó Saúl a todo el pueblo a la descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres y David supo que Saúl tramaba el mal contra él así que le dijo al sacerdote de Atar tráele foto entonces David dijo oh señor Dios de Israel tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía me entregarán en su mano los hombres de Keila descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído oh señor de Israel te ruego que lo hagas saber a tu siervo y el señor dijo descenderá entonces dijo David dijo me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl y el señor dijo oh se entregarán se levantó pues David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila se hizo de persiguirlo o sea que aquí esto es bien interesante porque Dios sabía lo que iba a pasar si David se quedaba ahí entonces David que hizo se fue entonces si pero David también sabía los dos sabían David también sabía que es lo que iba a pasar si sabía que iba a pasar si se quedaba ahí y estaba y si él se quedaba ahí Saúl llegaba y sabía que los que los que estaban ahí iban a querer salvar su pellejo iban iban a entregar y lo iban a entregar a él pues si lo veo si lo veo de la de esta de esta forma parece ser de que también David tiene ciencia media no exacto exacto entonces yo aquí pongo ver a Deuteronomio 28 lo que mismo dije que si haces tal cosa esto va a pasar ya Dios siempre trabaja así Dios siempre trabaja si no guardas la ley si no haces tal cosa te va a caer algo dice Mateo 17 27 Mateo 17 27 porque él da unos cuatro versículos aquí yo no sé por qué esta cosa se me sigue haciendo Mateo 17 27 dice así 17 27 27 pero para no escandalizar eso si sin embargo para o sea lelo pero para no escandalizar a esta gente vete al lago y echa al anzuelo saca el primer pez que pique ábrelo ábrele la boca y encontrarás una moneda tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo aquí dice ve dice que es pasivo pero en realidad es pasivo o sea que una persona que se le está haciendo algo una acción a él no es subjantivo no es si puedes ir porque ahí yo creo que Craig se equivocó porque después yo fui a ver el léxico y la palabra B es pasivo no subjantivo como él dice y lo mismo pasa en Juan 2 16 o sea que él está tratando de hacer subjantivo las cosas para que así puedan ir conforme como él cree que es el 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 conocimiento medio dice y dijo y dijo ah 21 21 disculpen Juan 21 21 21 21 6 21 6 dice así y les dijo echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de pesas una vez más valete que es echar ahí la palabra en griego es un imperativo no es un subjantivo no es algo que si quieren échenos sino porque porque acuérdate no es un no es un contrafactual ahí no ahí Jesús no está dando contrafactual y estos son los y estos son los como se llaman los ejemplos que William Craig trata de de demostrar de que hay contrafactuales en la Biblia cuando Jesús habla y y estos dos ejemplos uno es pasivo y el otro es imperativo para ser un contrafactual tendría que ser un subjantivo tuviera que ser otro caso verbal pero no él ocupa eso y por último en Juan 15 22 24 cree que está haciendo a Jesús hablar en categorías que Jesús no reconocería Juan 18 30 el 18 36 está hablando de contrafactuales sino que no está hablando de contrafactuales sino que sino que de está está diciendo lo obvio lo que está hablando el Señor Jesús y no lo quiero leer porque ya con dos ejemplos váyanse a Juan 15 22 24 prácticamente William Lane lo que está diciendo es que Jesús habla en categorías contrafactuales y una vez más esas categorías aparecieron apenas en 1964 esa palabra aún no existía en los tiempos de Jesús y queremos cargarle a Jesús un concepto que él como judío del primer siglo no tenía y eso a mí me molestó cuando vi que estaba haciendo eso porque está queriendo decir a Jesús y disculpen a aquellos que siguen William Lane Craig pero está diciendo prácticamente lo mismo lo que dicen lo que está pasando ahorita con Will Graham de lo que ha pasado con el homosexualismo y todo eso pero no está hablando de Will Graham en este momento sino que aquellos que dicen de que Jesús era un hombre de amor y por lo tanto iba a aceptar el homosexualismo ¿de dónde sacan eso? el concepto de homosexualidad no entraba a un judío del primer siglo no no entraba entonces y ellos quieren imponer que dentro del mundo grecorromano se daba que lo que Pablo está condenando es que se que se que se está explotando a una persona sexualmente a otra sin su consentimiento etcétera 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 si eso es condenable pero Jesús y Pablo como judíos del primer siglo ellos iban a condenar el simple hecho de tener sexo con la gente del mismo sexo no importando si era explotándolo o por placer ahora el mismo problema hace William Lane Craig queriéndole cargar a Jesús el concepto de contrafactual a un judío del primer siglo no va eso es eso es una tarjeta roja contra el molinismo es una tarjeta roja no se puede aceptar ese argumento porque ellos no pensaban así no hubo molinistas hasta el siglo XVII hasta el siglo XVII hubieron molinistas no hubieron molinistas en el primer siglo entonces tenemos que comenzar hablando desde el siglo XVI para adelante y que es que es una cosa de conceptos filosóficos no bíblicos entonces José claro ya también regresando a la historia de David vos sabes como luterano simplemente yo leo vos luterano vos luterano yo no por eso dije como luterano yo veo el texto yo veo el texto vos luterano lo que pasa es que no lo sabes todavía luterano de closet me dijeron ya a mi a mi me dijeron luterano de closet de closet y yo digo bueno tal vez Bill Craig quiere ver aquí la ciencia media mi pregunta mi pregunta es a donde está Cristo en este pasaje y eso es el asunto el asunto es de que todo lo que Dios hace en la vida de David es para para preservar el linaje de David del Mesías porque el Mesías porque de ahí iba a salir el Mesías por lo tanto yo no veo yo veo yo veo que Dios está está guardando a David por por amor por causa de Jesús porque yo no veo ahí ciencia media me entiendes tal vez exacto mira mira fíjate que me lo dijiste antes de grabar me lo estabas diciendo eso y ahora me lo me lo acordaste más es cierto que es lo que Dios está haciendo ahí Dios está cuidando la la el como se llama el linaje del Mesías si no nos está enseñando ciencia media por amor de Dios o sea ahí yo le saco dos tarjetas rojas bueno y aquí yo posee algo más dice esta cuestión dice William Lane Craig en la página 125 dice esto esta cuestión para reflexión para reflexión teológica y filosófica no exégesis bíblica y termina diciendo que por lo tanto no se le puede acusar al conocimiento medio como antibíblico lo vuelvo a leer esto es cuestión para reflexión teológico teológica y filosófica no exégesis bíblica o sea que el molinismo no tiene nada que ver con la exégesis bíblica y termina diciendo William Lane Craig que por lo tanto no se le puede acusar al conocimiento medio como antibíblico ¿por qué? porque no está basado en la Biblia y así termina su capítulo de que ¿cómo se llama? de que no de que esto no tiene nada que ver con la Biblia simplemente es algo teológico y filosófico pero el problema es que para mí es solamente filosófico porque cuando estamos cuando estamos haciendo reflexión teológica estamos haciendo reflexión teológica basada al exégesis y al estudio del texto del cual William Lane Craig en la página 125 desgaja el texto y dice que no que esto solamente es filosófico entonces si no tiene base bíblica y el propio William Lane Craig lo 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 termina diciendo que por lo tanto no se le puede acusar al conocimiento medio como antivíblico ¿por qué? porque no hay texto bíblico y el mismo al final cuando en el segundo video vamos a ver al final de su capítulo lo vuelve a repetir dice de que esto no está basado en la Biblia no es no es explícito no es explícito entonces ¿para qué vamos a pelear por algo de que no es ni explícito en la Biblia sino que simplemente es implícito y cómo es que algo que es solamente implícito nos va según William Lane Craig más tarde y lo vamos a ver la próxima vez nos va a revelar en realidad la soberanía de Dios algo que no está claro algo que no está plasmado es simplemente ideas o sea creo que promete mucho con esta con esta teoría pero en realidad como decimos en inglés he doesn't deliver the goods o sea no se ve no se ve el gran beneficio de todo esto porque también él dice que él dice aquí en su libro The Only Wise God dice que más allá de las evidencias bíblicas que vieron los teólogos jesuitas de la gran capital que se puede obtener al atribuirle a Dios la media ciencia entonces lo que veo ahí es que está prometiendo mucho si le otorgamos ciencia media a Dios dice él que es es algo que nos va a traer mucho beneficio yo no lo veo o sea yo no lo yo he estudiado he estado estudiando esto desde que lo desde que lo escuché en el 1999 que Bill Craig tiene tiempo de estar enseñando esto y una vez más Luis yo estaba viendo este libro yo no sé si él también menciona a los dominicos o a Bañez o a los otros críticos de Molina y él simplemente ignora a todos ellos ¿me entiendes? o sea es como que ok como que ok vengo y traigo esta esta opción pero como que esto si trae trae problemas y esos problemas son esos argumentos que hemos mostrado en los otros en las otras pláticas que hemos tenido sobre el molinismo Bañez ¿me entiendes? tiene 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 buenos argumentos en contra de la ciencia media y también Lutero sin sin contestarle directamente a Molina Lutero también lo hace le da le da su paliza a Molina a estos conocimientos y eso lo vamos a ver después dice dice Craig en la misma página 125 dice cuando alguien comprende el conocimiento medio encontrará asombrosamente que es poderoso y sutil Craig dice que es el concepto teológico más fructífero fructífero que ha encontrado así lo tiene de alto William Lane Craig al conocimiento medio y sigue bueno y después sigue en la página 126 sigue a decirnos que es contingente si estas son las palabras como contrafactuales y contingentes son las palabras muy importantes para el conocimiento medio muy importante también para la filosofía pero específicamente para el conocimiento medio dice contingente dependiendo de alguna otra cosa es el futuro para que pase eso dependiendo dependiendo de alguna otra cosa es el futuro para que pase o sea que que tuvo que haber que contingente pudo haber pasado para que José y yo hubiéramos hablado una cosa yo me me como se llama me metía ahorita al Skype y me metí con otra cuenta que ya no me acordaba que la tenía pero Skype como Microsoft lo compró se metió con Gmail se metió con Gmail automáticamente porque le hice un update y entonces yo dije pero donde está y le dije José el contingente de conectarnos por medio para hacer el video es estar conectados a Skype y no está trabajando entonces que es lo que hice volví a salirme y hasta que traté y me pude conectar de nuevo con la cuenta de que siempre he usado para hablar con José o sea que ese es un contingente ese puede ese puede cambiar si grabamos o no grabamos ese es un contingente si me si me conecto o no a Skype dice Craig critica un depende de un depende de un depende de un depende de X cosa si José y yo podemos hacer este video dice Craig critica correctamente a los del teísmo abierto define define lo define de no usar la exégesis y de imponer conceptos griegos para su argumento para su argumentación pero él mismo en la página anterior rechaza la exégesis bíblica y yo le pongo aquí en la página 126 dice eso entonces en la 125 dice que el molinismo el conocimiento medio usando lo que él está diciendo el conocimiento medio no depende de la exégesis bíblica sino más que todo de la reflexión teológica y filosófica y yo digo no tampoco de la reflexión teológica porque la reflexión teológica está basada en el texto y él la quita del todo y solamente lo deja en el campo filosófico y después viene y critica a los del del teísmo abierto que es aquellos que dicen que Dios no sabe el futuro los critica por su falta de exégesis y por importar conceptos griegos para su argumentación él mismo se está contradiciendo ahí él está diciendo de que él no hace la exégesis él no va a hacer exégesis y se lo voy a leer de vuelta esto es cuestión para reflexión teológica y filosófica no exéges bíblica y termina diciendo que por lo tanto no se le puede acusar al conocimiento medio de antibíblico pero él sí quiere criticar al teísmo abierto antibíblico por no hacer exégesis entonces ¿dónde quedamos? y por eso es que Gregory Boyd que sigue el capítulo después de este de William Lane Craig Gregory Boyd ve a William Lane bueno al molinismo como uno de los aliados mejores para el teísmo abierto simplemente dice Gregory Boyd que ellos no llegan a la conclusión lógica de que Dios no conoce el futuro pero los de los del teísmo abierto sí están dispuestos a llegar a esa conclusión ya vamos terminando esto eso es eso es eso es interesante Luis porque como como los molinistas del del siglo XVII ellos hablaban de de que de que Dios Dios bueno creo que Craig dice que él sabe de Dios sí sabe la 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 opción que va a tomar el ser ¿me entiendes? y basado en esa opción él crea esos mundos lo que Craig voy a leer voy a leer esa esa lo que lo que lo que quise traducir anteriormente en la página 131 de el único sabio Dios The only wise God dice la decisión de Dios de crear un mundo se basa en un conocimiento medio y consiste en su elección para convertirse en uno de los para convertir un mundo uno de los mundos posibles que él conoce en el segundo momento o sea en el segundo momento que es el conocimiento medio ok entonces ahí ahí depende de depende de la de la opción de lo que la persona elige que Dios crea va a crear un mundo posible entonces entonces el problema y con esto José quisiera terminar esto y esto lo dice James White James White yo no estoy de acuerdo con él muchas cosas pero si lo que dijo y yo creo que James White no es el único que lo dice pero el único que lo he oído claramente quien es últimadamente el ser supremo en el universo se supone que Dios pero en el en el conocimiento medio cuantos seres supremos hay entonces ya y eso es lo que es lo que yo estaba explicando sobre sobre el el debate del del determinismo y el y el libro albedrío que en el libro albedrío el hombre se siente muy capaz se siente muy contento de tomar decisiones se siente libre de esa libertad se ve como un contribuidor a su propio destino y eso es muy bueno pero cuando falla pues se siente muy culpable y se echa la culpa de sus fracasos o le echa la culpa al fracaso a Dios o le puede echar bueno depende y entonces pero bueno creo que Bañez también habla sobre no sé si él usa el albañil y las y las y las herramientas sí él dice que el que el albañil está trabajando y las herramientas también están trabajando al mismo tiempo entonces ese es un ejemplo que él usó ¿no? un ejemplo para para el molinista va a decir que eso no es no es justo esa comparación el problema es aquí también es yo creo que es un rechazo al sinergismo porque el sinergismo al menos acepta de que hay que Dios y el hombre que Dios que el hombre por medio de la de la ayuda el hombre puede querer hacer la gracia pero por medio la gracia de Dios puede llegar a eso pero sin la gracia de Dios no puede llegarlo al menos el sinergismo reconoce de que el hombre aún necesita esa gracia en cambio el molinismo por lo visto bueno yo creo que Craig dijera que no pero pero como el teísmo abierto lo pone bien claro que sí que puede ser de que de que como Dios no conoce el futuro uno tiene que tomarse la decisión de que las cosas pasen sí pero también creo que es la es la gracia previniente la gracia previniente que es el arminianismo enseña eso sí que bueno a mí también me han dicho sobre sobre los hermanos los hermanos católicos que Dios Dios salva a esta persona pero el católico tiene que dar el primero el segundo paso entiende y supuestamente Dios le da esa gracia para que él haga esos pasos y ya Dios toma hace los lo demás y es que fíjate que también están en el antiguo que Dios llama con lazos de amor verdad o sea que siempre Dios pero uno tiene que tomar un paso en algún momento uno tiene que tomar un paso en cambio el punto de vista calvinista es de que uno oye el mensaje y se regresa a su casa y si uno siente y esto es lo que calvinistas nunca nunca reconocen que eso es lo que Jonathan Edwards y muchos creían que si uno siente algo un fueguito adentro entonces es que Dios está está tratando con ello y da la casualidad de que los morbones dicen lo mismo eso es lo que Fini eso es lo que Fini que sí que Fini era un gran era bien arminiano en ese sentido pero Fini es lo que decía que la gente oía los mensajes y no tenían que tenían que tener un encuentro con el Señor y eso ha impactado a muchos de nosotros digamos nosotros fuimos impactados por eso en nuestra juventud de que tenemos que hacer un paso un paso por Cristo o sea tenemos que hacer una decisión no solamente ok ya ok yo ya le creo no una decisión de cambio de vida una decisión de cambio de pensar y todo eso pero ya nos vamos del tema yo ya aquí lo quisiera dejar porque ya llegamos a la hora espero que les esté ayudando esta plática esta charla como dijimos con José unas veces anteriores nosotros creemos que William Lane Craig es el mejor apologista del mundo ahorita bueno después de después de John Ward Montgomery sí solo que solo que este es su talón de Aquiles y como lo podemos ver lo podemos ver ustedes que pueden inglés pueden agarrar este libro Divine for Knowledge y también como se llama lo que dice aquí lo que dice aquí lo dice más detallado acá mucho más detallado acá y él dice por un lado critica los del teísmo abierto que no hacen exégesis pero él también dice que su posición no es con exégesis es más que todo filosófica bueno entonces que quedamos el texto es el que tiene que regir no nuestras ideas últimas palabras José sí nomás voy a decir de que el doctor Craig se pasa la mayoría del libro de The Only Wise God atacando el fatalismo ¿no? el fatalismo teológico y y ya hasta el capítulo este libro este libro es de es de 12 capítulos Luis y este solo 12 capítulos y es hasta el capítulo 12 que él empieza a hablar de de la ciencia media es bien interesante bien interesante que o sea porque él lo da esto como como ya slam dunk como dicen ya algo definitivo como ya algo ajá sí pan comido dicen en Guatemala entonces entonces vamos a ver la próxima vamos a seguir tanto José va a seguir haciendo sus comentarios de acá mientras yo voy a estar haciendo mis comentarios de de acá ya voy a votar el de acá así que vamos a estar siempre haciendo eso y espero que les ayude a ustedes queridos oyentes y aquellos que están viendo en el YouTube y aprovechando les quiero les quiero instar de que se hagan miembros de LuisJobel.com para no perderse cuando yo publico estos estudios igualmente háganse miembro de Anchor FM oigan para que así pueda estar viendo los podcasts usted lo puede oír en cualquier lado puede bajar también el audio para poder oírlo y también en YouTube yo le insto a que se haga también miembro de YouTube para que nuestro canal de LuisJobel y el canal que estamos ocupando para José y yo publicar todo esto suba y que le ponga un like a todas estas cosas si usted lo ve en Facebook también por favor en la página de LuisJobel póngale un like a lo que está viendo si lo ve en YouTube póngale un like si lo ve en Anchor FM póngale un like si lo ve en iTunes también póngale una estrella o cinco estrellas mejor para que entre más likes le den a estos clases de estudios y también que comenten si se comenta en YouTube esto hace que los audios en Anchor FM o en iTunes o el video en YouTube sea se vea más tenga más tenga más audiencia y otra cosa también si usted quiere apoyarnos para comprar libros que nosotros compremos libros o en el caso de José o yo podemos ir a conferencias está también en LuisJobel.com usted puede ver Paypal y puede también Patreon Patreon.com usted nos puede dar dos dólares por mes o más para así nosotros estamos gastando este dinero para poder comprar material y yo quiero comprar un equipo para hacer un podcast mejor para que todo suena mejor así que yo les insto a eso está aquí si es que si Dios le pone en su corazón o libre albedrío José como le podemos hacer aquí que si Dios le pone en el corazón a la gente o de su puro libre albedrío van a ir a poner dinero o ponernos un like o ponernos un like pero si no pueden poner dinero con un like y con y que también comparte este video con otra gente que usted crea que lo necesitan oír le agradeceremos mucho porque así nos insta si no verdad José nos insta a seguir haciendo esto y también otra gente puede ir los estudios así que si de que Dios les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!